en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén libra mis ojos de la muerte dales la luz que es su destino yo como el ciego del camino pido un milagro para verte haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos haz que mi pie vaya ligero da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero que yo comprenda señor mío al que se queja y retrocede que el corazón no se me quede desentendidamente frío guarda mi fe del enemigo tantos me dicen que estás muerto y entre la sombra y el desierto dame tu mano y ven conmigo amén lectura de la segunda carta del apóstol san paulo a los corintios capítulo 3 hermanos esta confianza con dios la tenemos por cristo no es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra nuestra capacidad nos viene de dios que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva no de código escrito sino de espíritu porque la ley escrita mata el espíritu da vida aquel ministerio de muerte letras grabadas en piedra se inauguró con gloria tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de moisés por el resplandor de su rostro caduco y todo como era pues con cuánta mayor razón el ministerio del espíritu resplandecerá de gloria si el ministerio de la condena se hizo con resplandor cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón el resplandor ya no es resplandor eclipsado por esta gloria incomparable si lo caduco tuvo su resplandor figúrense cuál será el de lo permanente palabra de dios te alabamos señor estamos leyendo y meditando la segunda carta a los corintios nos ubicamos en el capítulo 3 pero antes en el capítulo 2 tenemos que encontrar tres afirmaciones muy fuertes que hace san pablo la primera que él y los misioneros y todos los anunciadores de la buena nueva del señor jesucristo son el buen olor de cristo el aroma de cristo que se va difundiendo a medida que se difunde el conocimiento de la buena nueva de salvación y si nosotros somos el buen olor de cristo es porque hemos convertido su evangelio en nuestro estilo de vida segunda afirmación fuerte san pablo dice nosotros no andamos como muchos traficando con la palabra de dios sino que hablamos con sinceridad como enviados de dios si la palabra de dios es anunciada en la iglesia es celebrada en los sacramentos pero además es vivida en los acontecimientos de nuestra existencia entonces podemos decir que no traficamos con la palabra sino que convertimos la palabra en instrumento de salvación y que con toda sinceridad la queremos llevar a todas partes la tercera afirmación fuerte está al comienzo del capítulo 3 nos dice san pablo en esta segunda carta a los corintios nadie puede negar que ustedes son una carta de cristo que él redactó por intermedio nuestro escrita no con tinta sino con el espíritu del dios vivo no en tabla de piedra sino en corazones de carne una familia evangelizada una comunidad llena del evangelio se convierte en carta de cristo leída por todo el mundo y además se convierte en carta de presentación de aquellos hombres y mujeres que les han anunciado con alegría con gozo y con fe la buena nueva de la salvación ahora si llegamos al texto que la iglesia nos propone en este día el capítulo 3 de la segunda carta a los corintios allí pablo nos dice que la capacidad para anunciar el evangelio la capacidad para ser misioneros la capacidad para construir el reino de dios no nos viene de nosotros mismos no tenemos esa capacidad sino que es cristo el que nos da la capacidad para ser ministro de una nueva alianza y compara la antigua y la nueva alianza la antigua alianza la de las tablas de la ley la alianza del sinai que tenía como protagonista al pueblo peregrino y a moisés como su intermediario pablo nos está recordando que el rostro de moisés resplandecía de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en su rostro porque no aguantaban el resplandor era la manifestación de la gloria de un dios que quería liberar al pueblo de la esclavitud ahora el rostro de cristo se nos convierte como dice el papa francisco en el rostro del dios misericordioso del dios padre que viene a buscarnos es un resplandor de misericordia es un resplandor que eclipsa la antigua alianza es un resplandor de misericordia y de bondad superior al resplandor de la alianza de las tablas de la ley el gran paso que hemos dado en la nueva alianza es poder mirar directamente el rostro del dios misericordioso es poder mirar el rostro de dios sin miedo lo vemos en cristo el rostro sufriente el rostro de niño el rostro del crucificado pero sobre todo el rostro del resucitado que nos llena de esperanza que nos llena de gozo y por eso nuestra tarea es doble primero reflejar con nuestro rostro la presencia misericordiosa de dios y segundo descubrir el resplandor del rostro de cristo en los niños que sufren en los más pobres en el rostro de los jóvenes incluso de aquellos que están alejados de los caminos de la verdad en los rostros de los indígenas en los rostros de los campesinos en los rostros de los obreros en los rostros de los marginados en los rostros de los ancianos en el rostro de la mujer en el rostro de los enfermos para poder descubrir el rostro de cristo el resplandor de jesús en el rostro de una persona que ha sido golpeada en su dignidad que está preso que está abandonado que está resentido que está por caminos equivocados de violencia o de corrupción debemos dejarnos acompañar por la gracia del espíritu santo que el espíritu santo hoy nos ayude a descubrir en nuestra propia vida en nuestra propia historia el rostro de cristo y no dé ojos para ver el rostro de cristo en todos aquellos hombres y mujeres que pasen a nuestro lado salmo 98 ensalcen al señor dios nuestro postrense ante el estrado de sus pies él es santo moisés y harón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él les respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que le dio señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalcen al señor dios nuestro postrense ante su monte santo santo es el señor nuestro dios lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 5 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús la ley y los profetas era la base de la espiritualidad del pueblo de israel y algunos pensaban que jesús había venido a abolir a quitar la ley que había recibido el pueblo de israel por moisés y la enseñanza de los profetas no él es la ley y la ley nueva es la ley del amor es la ley de la plenitud ya no son pequeñas leyes sino una gran ley el amor a dios el amor al hermano los profetas que anunciaron el pecado y que llevaron al pueblo de israel a tener una esperanza en el dios verdadero aquí se está cumpliendo y jesús está diciendo yo no vine a quitar la ley a quitar los profetas o abolirlo yo vine a darles cumplimiento él es el cumplimiento de la promesa de dios y por eso él está diciendo que hay que enseñar la doctrina y hay que enseñarla con cariño no omitir la doctrina no falsear la doctrina el catecismo de la iglesia católica es una gran doctrina que nosotros tenemos a nuestro alcance para saber la verdad de nuestra fe ojalá que no faltar el catecismo de la iglesia católica en nuestras casas para que así niños y grandes todos pudiéramos beber de esa doctrina que tiene la iglesia durante todos los tiempos que hunde sus raíces en la sagrada escritura eso nos da sabiduría a nosotros y nos da fortaleza para que cumplamos la ley y los profetas para que cumplamos la enseñanza que el señor jesús nos da el catecismo unido a la palabra de dios es doctrina segura que no nos deja desviar y no nos lleva a la condenación que el señor bendiga a nuestras familias y nos enseñe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén